Tango, con lo que tengo Buenas, yo soy Blas Rivera Ahora ya transmitiendo nuestro nuevo ciclo Que se llama Tango con lo que tengo Sigo transmitiendo desde aquí Desde el barrio de Santa Teresa Los ríos de Janeiro Pesquinha o Cuscová Tango con lo que tengo Hace unos años Mi querida amiga Solange En aquella época también mi productora Me llevó una noche a visitar un cabaret En el suburbio de París El dueño era un amigo suyo Brasilero, nordestino Llamabase Chico Terto Y nos había invitado especialmente Porque aquella noche Él iba a presentar una coreografía de tango Con su compañera La música no era tango Era una canción francesa que todos conocemos Ne me quite pa' Un tangazo No me dejes Una maravilla de tango Bueno, después de las presentaciones Y unos vinitos Y los abrazos Comienza el show Esta vez El ne me quite pa' No era cantado por Edith Piaf Como eternamente Sino por su propio compositor Jacques Brel Que viene a ser Para mí El Chico Warque belga Cantado por él Más tangazo todavía A ver si consigo graficar Esta bellísima Bizarra Erótica Tristísima Inolvidable Coreografía Comienza con un reflector Directo al cuerpo de la bailarina Que fuma y fuma Fingiendo indiferencia Y haciendo muecas de desdén Para el techo Cuando nos damos cuenta El bailarín Chico El amigo de Solange Está tirado en el piso Con un traje impecable Agarrado con las dos manos Al tobillo de su bailarina Indiferente De su amada Que amenaza dejarlo Para siempre Ella deja caer Las cenizas De su cigarrillo En el cuerpo Agazapado Del compañero Que se desfallece En el piso Suplicando alguna cosa No le vemos el gesto Porque está casi Besando las baldosas Uno conoce bien La canción Y sabe que no hay caso La mujer lo va a dejar Por más que en la parte B De la música Jacques Brel Como también Lo hubiera hecho Chico Buarque Le ofrece a la mujer Ser su sombra Más que su sombra La sombra de su perro Pero nada Díganme Díganme Quién se puede resistir A esto Yo ofrezco Pero las de chuva Vindas de países Onde no chove Amigo Ya iban dos minutos De canción Y Chico El dueño del cabaret Seguía arrastrado Y todos nosotros Llorando por él Que tangazo Tengazo Todos conocemos El final Pero deseamos Infinitamente Que alguna magia Lo cambie Que cambie Ese final En la mesita De atrás Había una pareja De chilenos Que le gritaba A ella Quedate Pero nada Reptando en su dolor El bailarín Le jura Yo voy a cavar La tierra Hasta después De mi muerte Para cubrir Tu cuerpo Listo Yo ya lloraba Sin parar Solange Tenía los puños Apretados Y le quería Ofrecer su casa A su amigo Chico Los dos mozos Árabes Uno al ladito De otro En la barra Odiaban Aquella bailarina La mujer Acabó el cigarrillo Exactamente A los 3 minutos Y 22 segundos Que duró el tema Y se fue Para siempre La luz No se apagó Y en el silencio El bailarín Se levantó Se acomodó El traje Que estaba La miseria Y la siguió Humillado Pero valiente Siguió a su amada Hasta el camarín Que tangazo No se apagó No se apagó No se apagó Amén. 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 Y ni los mandamientos van conciliar Ni todos los ungüentos van aliviar Ni todos los quebrantos, toda alquimia Que ni todos los santos será que será Lo que no tiene descanso, ni nunca terá Lo que no tiene caça, ni nunca terá Lo que no tiene limitación Lo que no tiene descanso 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 No me quito, pa' Muchas gracias y hasta siempre Tango Tango